Muy bien, estamos en esta mañana de la radio. Le agradezco mucho que se haya acercado Alfredo hasta el estudio de la radio para tenerlo en vivo y en directo. Buen día Alfredo, ¿cómo estás? Nuevamente, ahora te saludó en persona como corresponde. Buen día, pensé que iba a encontrar algo de fresco acá adentro, pero no. Pero no, más calor, ¿no? Me voy a la plaza de vuelta. Bueno, y sí, la plaza tiene su encanto, Alfredo. Y su polémica. Y su polémica también, claro, muy bien. Hace algunos días nada más, dábamos cuenta aquí en la radio sobre un pedido de informes de los bloques Unión por la Patria y Frente de Todos que guardaba relación justamente con la obra de la plaza, ¿no? Pero en las últimas horas, la gente del bloque de Juntos por el Cambio le pasó la pelota ahora directamente a los bloques del kirchnerismo, sin mencionar, de repente, Unión por la Patria y Frente de Todos, ¿no? Exacto. Diciendo que ellos son los responsables de averiguar concretamente qué es lo que ha pasado con el tema de las obras, de alguna manera, ¿no? Sí, y fundamentan, y fundamentan por qué están manifestando eso. Claro. Nos visita aquí en la radio el concejal del Frente de Todos, Martín Pérez. El gusto de saludarte, Martín. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, ¿cómo estás? Alfredo, buen día y buen día a la audiencia. Bueno, ¿bien? Sí. Bien, bien. Bueno, la invitación amerita una charla un poquito más amplia sobre esto que se ha generado en las últimas horas, donde decíamos temprano con Alfredo, donde la pelota es como que se la pasaron a ustedes directamente como para que expliquen la situación de la Plaza Libertad. Que amén de la explicación tuya, también es la explicación que pide la gente de Balcarce, ¿no? Que ve la plaza que aún no está en condiciones, o al menos con ese proyecto original. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la plaza? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Alcanzó o no alcanzó? ¿La municipalidad lo recibió? ¿Por qué ustedes piden el informe? ¿Qué era lo que tenían, Martín, ustedes como base, como para pedir ese informe? En primer lugar, de Ariel, debo decir que nos sorprendió, nos sorprendió mucho el comunicado del oficialismo, teniendo en cuenta que no era el mecanismo que usan habitualmente. Son las cosas que se charlan, digamos, en el Consejo. Sobre todo teniendo en cuenta que la comunicación que nosotros hacemos, si ustedes han tenido la oportunidad de leerla, es bien concreta en relación al estado de la plaza, la descripción de qué se gastó el dinero, y por sobre todas las cosas, qué es lo que se piensa hacer con la plaza. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que en su momento se recibieron 7 millones de pesos sobre 23, que era el presupuesto, 23 y pico, voy a redondear las cifras, 23 y pico millones, nosotros en la comunicación, por una rueda de tripeos, había puesto 28, que lo habíamos corregido, automáticamente lo habíamos corregido en Secretaría, pero como Secretaría ya había pasado la comunicación, nos dijeron que lo dejásemos así, lo corregíamos sobre tablas, así que la realidad es que las cifras son 23 millones y pico. 23 millones 337 mil 264 con 40. Y vinieron algo de 7 millones 16 mil pesos, una cosa así. En el mes de abril, fin de marzo a abril, un dinero que fue colocado a plazo fijo por el Departamento Ejecutivo, y luego comienzan las obras. Cuando comienzan las obras, hay una realidad que a través del tema inflacionario, en julio se pide por la empresa una redeterminación de precios, esa redeterminación de precios es aprobada por el Gobierno Nacional, y lo que implica esto, que sea una nueva licitación, digamos, o al menos una redeterminación con la empresa, si es que la empresa está de acuerdo. Esto, digamos, que no llegó a buen puerto y quedó parado. Pero la realidad es que nosotros lo que estamos pidiendo, porque esto lo sabemos, digamos, que llegaron 7 millones de pesos, que el convenio establecía que se refaccionaran las pasarelas, las pasarelas, la pirámide, los bancos, la luminaria, las farolas y los macetones. Eso es lo que dice el convenio, que un convenio, como bien se manifiesta en el comunicado del oficialismo, a través del Ministerio de la Pública de Provincia, en relación a un programa para la restauración de los monumentos históricos salamónicos, donde la Asociación Salamónica es la que ha participado en el mismo. Ahora, dicho esto, lo que nosotros venimos viendo es que la plaza hace muchos meses que no se hace nada. La realidad es que plata, Fernández no creo que mande más plata, por lo tanto hay que ver qué gestiones se han hecho con este gobierno para ver si realmente se va a continuar con ese programa, si ese programa sigue vigente, si se va a hacer otro. Pero, de no ser así, lo que estamos preguntando es si cuál es el plan B. Lo que dice hoy lo cierto es que la plaza no tiene prácticamente luz, tiene no menos de 5, 6 u 8 luminarias que no funcionan, que para eso no se necesita, digamos, una obra arquitectónica salamónica, digamos que cambia los focos. Tenemos los gestos papeleros oxidados y desfondados colocados, que tampoco son gestos papeles de chapa, tampoco son de una obra arquitectónica. Tenemos bancos en desuso, digamos, y a medio terminar. Entonces lo que decimos es, bueno, ante esta situación donde se firmó un convenio en su momento, vino una plata determinada, y el estado de la plaza en que se encuentra, vos lo decías al principio, la gente se pregunta, y nosotros como representantes de la gente trasladamos las inquietudes que la gente nos transmite, más allá de lo que podamos informar, nosotros lo que podemos informar es lo que pasó. Lo que pasó es que de 23 millones de pesos vinieron 7 millones, con 7 millones se hizo una obra determinada, que era lijar algunos bancos, limpiar la pirámide y sacar muestras para analizar de ver qué tipo de material que hay que utilizar para la puesta en valor. Bueno, eso realmente, si fueron 7 millones de pesos en eso, realmente la plaza no se ve para nada mejorada, al contrario, yo me atrevería a decir, y la gente así lo puede comprobar, que la plaza hoy está en peores condiciones que hace un año. Es decir, eso no tengo ninguna duda. Por lo tanto, lo que decimos es, bueno, ante esta realidad que tenemos hoy, ¿cuáles son los pasos a seguir? Es decir, porque hacernos cargo a nosotros significa que expliquemos lo que pasó, ahora nosotros no estamos en condiciones de resolver lo que va a pasar. Como en tantas otras obras, las obras generalmente son así, se firman los convenios con Nación o con Provencia, los convenios tienen todo un circuito administrativo, burocrático, que bien lo sabe el Ejecutivo, porque también lo tienen ellos a nivel local. Eso hace que se demoren las obras, que se demoren las entregas de los dineros, la acreditación de los dineros, y en un sistema de inflacionario como el que teníamos y el que tenemos, es muy probable que en el transcurso de 60 o 90 días, quede desfasado los presupuestos, como pasa en la mayoría de los trabajos que están haciendo ahora. Pero eso se contempla, Martín, ¿no? Eso se contempla, y además de que se contemple, también hay que contemplar que en la situación en que vivimos, y pensando esto que te estoy diciendo, de que en 60 o 90 días es muy probable que quede desfasado un presupuesto, tenés que ver a ver cuáles son las alternativas de solución. Bueno, yo me pregunto, probablemente el Gobierno Nacional no mande plata, no sé, lo desconozco, pero pongámosle que no mande plata. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos la plaza como está? ¿Dejamos la plaza sin luz? ¿Dejamos la plaza sin cesto? ¿Dejamos la plaza con un banco a medio terminar? ¿Dejamos la plaza sin la pirámide pintada y sin las plaquetas? ¿No hablemos de arreglar las pasarelas? ¿No hablemos de cambiar piso? ¿No hablemos de cosas sencillas que hacen a la visual y hacen a la vista? ¿Y que no es ajena a la fiesta del automovilismo que vamos a tener? Porque atento a eso pedimos el informe. Es decir, a una semana hoy, justo una semana de la fiesta del automovilismo, tenemos la plaza en condiciones que no son las mejores. Entonces la pregunta era muy simple de la comunicación, a ver qué se podía hacer y qué se iba a hacer, y una descripción de en qué se habían gastado esos 7 millones de pesos. Martín, cuando comenzaste la explicación manifestaste que le llamó la atención el comunicado porque no es lo habitual que ustedes dentro del consejo dialogan, bueno, analizan las cosas. Cuando ustedes presentaron el proyecto, ¿lo hablaron con los concejales del oficialismo? ¿Cómo? Me refiero al proyecto de comunicación en el que piden la explicación, ¿no? No, los proyectos de comunicación se presentan en comisión, las comisiones las integran todos los bloques, las preside el bloque oficialista, todas, y las integran los distintos representantes proporcionalmente, distintos representantes de todos los bloques. Por lo tanto, el tratamiento y el debate y la discusión se da en la comisión. ¿Ya se hizo la reunión de comisión? No, se dio ingreso nada más al tema, no se debatió, se dio ingreso, seguramente, como no hay sesiones ordinarias ahora, seguramente en alguna próxima sesión extraordinaria que se haga para sacar temas, se analizará el tema, pero bueno, la idea es que se tome conocimiento por parte del Ejecutivo, más que para respondernos a nosotros, porque en definitiva lo que nosotros estamos pidiendo es saber qué es lo que se va a hacer con la plaza, digamos, porque esto, lo que está hecho, y lo que ya pasó, y lo que ya se venció, no tiene mucha vuelta por el hecho de que el gobierno con el cual se firmó el convenio, con el cual vino la plata y con el cual debería continuar la obra, no está más. Por lo tanto... Ahora, con los años de experiencia en política, desde el oficialismo, desde la oposición, desde el legislativo y desde el Ejecutivo, si analizamos la actual situación, más allá de lo que puede ser la reparación de las luminarias o del acondicionamiento de los cestos de residuos y demás, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer, más allá de un reclamo, qué es lo que se puede llegar a hacer desde el Ejecutivo Municipal para darle solución a esto que no deja de ser un problema y serio para lo que mostramos como ciudad, ¿no? Yo creo que el tema lo tenemos que dividir en dos. Por un lado, es la obra arquitectónica Salamónica, que tiene una inversión y un trabajo importante, un trabajo de estudio y de profesionalismo importante, con un costo importante. Y la otra es la puesta en valor de la plaza en lo que hace a la rotonda, en lo mínimo, indispensable, para que al menos se vea bien. ¿Qué es? No tener bancos caídos, las luces que prendan todas, los estos papeleros que uno ponga un papel y no se caiga porque está desfondado. Es decir, no se pide que la obra continúe con fondos municipales. Nosotros lo que estamos pidiendo es decir, bueno, ¿en qué condiciones está la plaza y qué es lo que se piensa hacer? Porque incluso planteamos, atento a la fiesta del automovilismo que se viene la semana próxima, qué tiene pensado hacer la municipalidad. Porque lo desconocemos, como lo desconocen todos, porque en un momento se dijo qué se va a hacer, digamos. Lo único que sabemos es cómo está y por qué está así. Que esto está así porque los fondos que tenían que venir en su totalidad no vinieron por distintas razones. Pero también sabemos que no van a venir. Y que de acuerdo a lo que ha anunciado este gobierno, es muy poco probable que vengan fondos para este tipo de obra. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando gobernas, tenés que tener un plan B. Al menos si yo no pido que la comuna arregle las pasarelas, que la comuna cambie la farola, que la comuna ponga los macetones, que haga los estudios químicos que hagan falta para ver qué tipo de piedra o qué tipo de material se utiliza, no estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que al menos tengamos la pirámide pintada con las placas colocadas, que tengamos el banco como corresponde, que tengamos la luminaria como corresponde, y que tengamos... Si no tenemos esto, me parece que es mejor no tenerlos, a tenerlos esto o esto, que lamentablemente dan pena verlos. Son cajas de chapa oscidadas sin fondo alguna de ellas. Entonces, en ese planteo estamos. No es que le estamos recriminando al gobierno a ver por qué no hizo, o recriminándole al gobierno qué es lo que va a hacer. Lo que le estamos diciendo es, a ver, esos 7 millones de pesos, concretamente, ¿para qué alcanzó a hacer? Porque visiblemente no están. Digamos, no se ven. Si por ahí capaz que el estudio salió 6 millones, lo desconocemos eso. Pero lo cierto es que uno dice, gastaron 7 millones de pesos, y cuando uno va y ve la plaza, a simple vista, no se ve que se hayan hecho obras como para gastar ese dinero. Ahora bien, eso es una respuesta que tiene que dar el Ejecutivo y se soluciona el problema. Es decir, no es un inconveniente, ni veo tampoco ninguna chicana política en una pregunta tan simple como esa. Y la más importante, creo que es la del futuro. Es decir, bueno, ¿qué tienen pensado hacer? Porque si la respuesta a lo que tienen pensado hacer es que digamos nosotros lo que vamos a hacer, nosotros del Consejo Deliberante podemos hacer muy poco por la plaza. Y oficialismo no tenemos mal en Nación. Entonces no podemos hacer ni gestiones en Nación para conseguir dinero ni para reflotar el convenio. ¿En provincia? ¿Pedir una ayuda a provincia? Nosotros en todo lo que corresponde a... Me refiero porque, bueno, tienen el mismo color político, ¿no? En todo lo que compete, Alfredo, a ayuda provincial, ayuda en obras. Saben que hemos estado siempre al frente. Vinieron el otro día, estuvimos recorriendo el entoscado de la Ruta 77, porque es gente de la provincia que vino a verlo, con fondos provinciales, servicios a obra, con mano de obra y maquinaria del municipio. Vinimos y fuimos a recorrer la obra. Es decir, compartimos todo lo que el gobierno de la provincia puede hacer, incluso plata que vino para la fiesta del automovilismo. Compartimos todo lo que podemos ayudar en eso. No podemos comprometernos a ayudarnos en el gobierno nacional. Este es un convenio nacional. Digamos, lo que se acaba de caer es un proyecto nacional. Martín, perdón, ¿por qué no llegaron los, si saben, ¿no? Digo, o averiguaron, ¿por qué no llegaron el resto de los fondos, que son casi 15 millones? Los fondos no llegaron porque te voy a decir, en el mes de julio, la empresa... Llegaron 7 de 23, ¿no? 7 de 23. La empresa pide una redeterminación de precios. Atento al desfasaje. Sí, sí, sí. Esa redeterminación de precios no es automática. No es que dice, vamos a sentarnos a negociar, che, mirá, en vez de 23 sale 30. No, esa redeterminación de precios tiene que ir a Nación, tienen que hacerse todas las certificaciones de los trabajos que se han hecho, tienen que hacerse los presupuestos nuevos, tienen que hacer un montón de situaciones burocráticas, administrativas que tiene el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Y eso hizo que se demorara y que la adenda que se hizo al convenio saliera aprobada en el mes de noviembre. El mes de noviembre. En diciembre entregue al gobierno nacional. El 10 de diciembre. Por lo tanto, quedó en la nada misma. Eso no pasa al gobierno de la provincia. No, no, no. No pasa. Lo maneja Nación. Eso es un programa de ministerio de infraestructura y obras públicas de Nación. El convenio se firma con Nación, los dineros vienen de Nación, y la adenda que se había hecho, que era una actualización, sale aprobada por el gobierno nacional en el mes de noviembre. El 10 de diciembre se va al gobierno, la plata no llegó y ni va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. La realidad es que a través de ese programa no va a llegar porque este gobierno no tiene ese programa. Claro. Puede tener otro. Claro. Quizás aún mejor. Claro. Pero lo cierto es que en este momento no lo tiene y no lo ha dado a conocer, ni sabemos tampoco cuáles son las gestiones que ha hecho el municipio a través del gobierno nacional para ver si esto se reflota. Ahora da la impresión que la municipalidad les está diciendo a ustedes las explicaciones, las dan ustedes mismos, ¿no? Y nosotros no vamos a hacer nada, ¿no? Es como que el comunicado deja entrever eso, ¿no? Lo que sucede es que lamentablemente quienes gobiernan son ellos y nosotros podemos explicar lo que estamos explicando hoy. Claro. ¿Por qué no vinieron los fondos? ¿Cuándo iban a venir los fondos? ¿Por qué no vinieron antes? Ahora, si va a quedar así porque los fondos no vinieron, es la responsabilidad de ellos. Porque quienes gobiernan son ellos. Y si esto pasara... La responsabilidad de quienes tienen la responsabilidad absoluta de que la plaza esté en condiciones es el gobierno. Claro. Con el autódromo no pasaría esto porque ya es provincial, ¿no? Con el autódromo es provincial, pero también son siempre convenios que se hacen, plata que viene y hay que ver hasta dónde alcanza la plata. Porque estos programas son así. El gobierno provincial ha otorgado 500 y pico de millones de pesos. Todos sabemos que los 500 y pico de millones de pesos que se otorgaron ya no son las mismas. Claro, hace un año atrás. Entonces se va entregando plata a medida que se van certificando obras. Es decir, las obras se hacen, se certifican. Y a través de esa certificación viene más plata para hacer otro tramo. Cuando se certifica ese tramo, vuelve a venir plata. Pero bueno, hoy sabemos que ese presupuesto ya está desfasado. Claro. Entonces, vos me decís, ¿va a pasar lo mismo en provincia? No, creo que no. Y además nosotros ahí sí tenemos la posibilidad de gestionar a través de provincia. Pero no así a través de nación. Pero también es cierto que cuando vino el dinero se colocó en un plazo fijo. Si no se compró materiales o se pagó algo para ir ganando, se colocó en un plazo fijo. Plazo fijo que el mismo secretario de las Públicas reconoció a un concejal de nuestro bloque que no estaba enterado que había llegado la plata. A ese nivel, digamos. Ahora, Martín, el plazo de obra era de seis meses. Uno cree, entiende, si bien tenemos un periodo inflacionario, que con estos 23.337.000 pesos de haber llegado en su momento, a lo mejor la obra, si se hubiese cumplido en tiempo y forma, a lo mejor se podrían haber hecho los trabajos. No, probablemente sí. Lo que me parece que hubo también un desfasaje en el tiempo, ¿no? No, pero ninguna duda. Es decir, acá no nos estamos haciendo, digamos, estamos esquivándole el bulto al desfasaje de tiempo. Lo que estamos diciendo es que lo que pasó ya está. Hubo desfasaje de tiempo y hubo desfasaje inflacionario. Bueno, ante esa realidad, hoy tenemos una situación que hay que resolver. ¿Cuál fue? Perdón. ¿Quién tiene que resolver la situación? ¿El bloque opositor? La situación actual. Tiene que resolver el bloque opositor. Nosotros no podemos hacer cargo, como nos hacemos cargo de tantas cosas del gobierno anterior, y por eso perdimos la elección también, porque si hubiese mucho las cosas bien, si hubiese mucho todo bien, seguramente seguiríamos gobernando. Evidentemente, ya habíamos hecho cosas mal y cosas para mejorar y para corregir, porque si no la gente nos hubiera acompañado con el voto. Evidentemente, tuvimos error y nos equivocamos. Bueno, ahora, ¿eso hace que la plaza siga estando como está? ¿Eso hace que el gobierno ligeramente, o el bloque oficialista ligeramente, diga, háganse cargo ustedes? Nosotros nos hacemos cargo de que la plata vino demorada, que la inflación hizo que se conviera el presupuesto y que se hubiera que hacer una redeterminación de precios. Y las redeterminaciones de precios siempre llevan un tiempo extra a lo que es un privado, digamos, en el Estado. Entonces, ante esas redeterminaciones de precios, ante esa demora, la obra, sin duda, para la empresa, no le era rentable seguir trabajando, y la obra no se continuó. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy. Ahora, de hoy en adelante, ¿cuál es el plan B que hay? Interpreto, por un lado, interpreto que lo que está diciendo el comunicado al referirse a háganse cargo ustedes, no es háganse cargo ustedes de la obra, sino háganse cargo de la explicación que es lo que se está dando en este momento. Pero la pregunta iba, ¿a qué participación tuvo la provincia en esta obra? Ninguna. Ninguna, absolutamente nada. ¿Se puede llegar a gestionar, atendiendo a la relación que tienen desde el sector de ustedes con la provincia de Buenos Aires, ¿se puede gestionar alguna ayuda como para al menos acondicionar la plaza? No digo volver a hacer la obra tal como se había planificado inicialmente, sino al menos acondicionarla para que esté medianamente en condiciones de mostrarse, ¿no? De disfrutar. Más que ayuda, Alfredo, la provincia está analizando la situación de obra pública que hay parada, que ha quedado inconclusa de nación para hacerse cargo de algunas obras en la provincia, de la misma provincia. Eso lo está analizando la provincia. Es decir que lo que sucede también es que todos sabemos que están en una incertidumbre de presupuesto nacional, incertidumbre de coparticipación nacional, y en base a eso están viendo cómo manejan los recursos a nivel provincial. Pero lo cierto es que el gobernador está analizando, juntamente con la gente de obra pública, la posibilidad de algunas obras inconclusas que quedan en la provincia que estaban financiadas por nación y que van a dejar de estarlo. Al menos eso es lo que se ha adelantado. Puede que no, y ojalá así sea, que no se desfinancien. Pero en el caso de la provincia se haría cargo de algunas obras. Entonces, nosotros no tenemos inconveniente en que si eso se da, gestionar. Pero la realidad es que nosotros estamos planteando que tenemos una fiesta nacional del automovilismo en la Plaza Libertad la semana que viene. Entonces, vuelvo a repetir, cestos papeleros, luminarias, un banco vallado por lona y media sombra, esas cosas me parece que no hace falta que la provincia actúe para arreglarlas. Me parece que el municipio, que es un municipio que según lo que ha dicho el secretario de Hacienda, da superávit, debería tener los recursos suficientes para poder arreglar eso. Dar luz, no estamos pidiendo, vuelvo a repetir, no estamos pidiendo que pongan en valor la plaza. Estamos pidiendo... En el proyecto de comunicación, la lectura que hace es que se busca a ver cómo se puede poner en condiciones la plaza. No se va de pronto a la letra chica, que sería esa, ¿no? Simplemente a condicionar las luces, los papeleros y demás. Pero lo que estamos hablando, incluso lo mencionamos. Mencionamos la luminaria, los papeleros, los bancos, mencionamos eso. Es decir, por ahí la interpretación que vos le das es otra, pero yo le diría que la lectura del proyecto lo que se establece es cómo se puede acomodar eso para estar atento a la fiesta del automovilismo que se viene. Incluso se dice, atento a la fiesta del automovilismo y considerando que las luminaria no funcionan, que hay un luminaria que no funciona, que hay bancos caídos, que les faltan las placas de la pirámide, estamos planteando eso. No estamos hablando ni de las pasarelas, no estamos hablando de cambiar el piso, no estamos hablando de cosas grandes ni de grandes inversiones. Si la comuna no está en condiciones de cambiar el foco, arreglar un banco y acomodar la pirámide para una fiesta nacional, entonces realmente estamos en problema. Es decir, realmente estamos en problema. Es decir, ese es el planteo. Por eso digo que me sorprende la respuesta, porque realmente nosotros el planteo que hacíamos es muy sencillo y muy concreto. Y no le estábamos requiminando absolutamente nada, estábamos diciéndole que ante la fiesta a ver qué iban a hacer, que nos digan, porque la gente nos pregunta, o a vos seguramente en la radio te lo deben preguntar, bueno, nosotros también andamos en la calle, vamos al mercado, compramos, la gente nos pregunta y ante la pregunta tenemos que responder. Cuando no sabemos la respuesta nosotros, lo que hacemos es preguntar al Ejecutivo, bueno, en este caso hacemos una comunicación, que es la herramienta que tenemos para preguntar al Ejecutivo y ante la no respuesta del Ejecutivo nos contesta el bloque con una respuesta que no soluciona absolutamente nada, ni nos dice, porque si hubiesen hecho todo el encabezamiento que hicieron y hubiesen puesto al final que el Ejecutivo se va a hacer cargo en estos días de solucionar los problemas mínimos indispensables para que la plaza quede acorde a la fiesta que vamos a tener, perfecto, nos tenemos que comer todo el encabezado, nos tenemos que hacer cargo de todo lo que nos dicen y dan respuesta. hasta ahora que respondan diciendo que la plaza está así por culpa nuestra, un poco más dicen que es por culpa nuestra, el hacerse responsable que incluye esa cuestión, nos parece que es bastante desafortunado. Martín, te agradezco mucho la charla, la visita a la radio. No, gracias a vos Ariel por los minutos, Alfredo también, y bueno, espero que haya quedado claro el tema por sobre todas las cosas y que realmente el gobierno municipal pueda poner en, digamos, en valor la plaza para la fiesta con los mínimos detalles, digamos, no estamos pidiendo que se reanude la obra en esta semana y que se reanude la obra tampoco después de la fiesta porque sabemos que los recursos económicos para eso no están, pero se puede ver si se han gestionado, si se van a gestionar y en principio lo que estamos diciendo es que al menos tengamos una buena luminaria, tengamos los bancos en condiciones, tengamos los cestos papeleros en condiciones o no tengamos, a veces preferir poner algún contenedor en algún lado y o algunos cestos como se ponen móviles algunas veces para algunas fiestas y no tenerlos realmente lo que hay ahora. Yo invito, invito, digamos, a todo el periodismo como invito a la gente de Balcarce que pase sobre todo a la noche por la rotonda de la plaza y debe haber cuatro luminarias prendidas y el resto no. Es decir, nos parece que no son cosas tan complicadas de solucionar y eso es básicamente lo que dice la comunicación. No dice absolutamente otra cosa que no sea eso. Así que espero que interpreten como tienen que ser las cosas y que tengamos la semana que viene la plaza en mejores condiciones que eso es lo que queremos los Balcarce y sobre todo lo que queremos mostrarle a toda la gente que viene a una fiesta nacional como la nuestra. Gracias Martín por la visita. Gracias a vos. El concejal del Frente de Todos Martín Pérez con nosotros en la mañana.